A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿qué características tenía el México preneoliberal? Te respondo, no es que podamos decir que fue un buen periodo. Yo en lo personal tengo una opinión pésima de ese periodo, pero como tal no diría que hay un México preneoliberal. En mi opinión, el régimen postrevolucionario solo tiene dos etapas, la de la economía cerrada y partido único, y la de la economía abierta y democracia. Diametralmente diría que el segundo régimen es mucho mejor, porque el otro implotó en sus propias contradicciones, colocó un ancla en el futuro de millones y metió a otros tantos al ciclo interminable de la pobreza. Lo único que tenía el régimen preneoliberal, al que voy a llamar autoritario, porque en realidad eso es lo que es, es que tenía la increíble capacidad de salirse con la suya siempre. Desaparecía gente, hacer negocios con el dinero público, proteger empresas, impedir acceso a servicios, la erosión de las instituciones policiales, el acaparamiento de sectores por parte del Estado. Todo eso es de esa época. Solo veamos los dos primeros actos revolucionarios del régimen que instauró el PNR. La primera es la creación de la SEP. Yo no estoy en contra de la educación pública y estoy a favor del Estado, pero el objetivo no era crear un sistema nacional de educación pública, era crear un sistema soviético de adoctrinamiento ideológico. En las aulas se enseñaba más sobre las extintas culturas prehispánicas que sobre ciencias duras. Y no es que una cosa sea menos importante que la otra. Simplemente un país en desarrollo debe tener prioridades. Y en este caso la ciencia lo son. En cualquier caso se enseñaba historia que en el mejor de los casos era muy difícil de corroborar. El segundo es la institución de la expropiación, que en esencia se hizo para consolidar el reparto agrario y la expropiación petrolera. En ese caso, esa institución la trajeron los exiliados españoles, en menoscabo de los legítimos propietarios mexicanos. Como sea que fuera, el país concentró riqueza e influencia en esos niveles en los años previos al neoliberalismo. Y esa concentración hizo de este país un fracaso económico y social. Fue el neoliberalismo que la competencia más o menos estalló, que los mercados y consumidores enfrentaron una diversidad de opciones de consumo, y que el país verdaderamente creció. Gracias. Gracias. Gracias.